buenas chicos soy foxmart que os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver cómo actualizar los drivers del pc fácil y gratis primero nos vamos a google y escribimos driver hub y nos vamos a la página oficial le damos a instalar los drivers vemos que está para windows 7 8 y 10 una vez descargado el programa le damos aquí y le damos a ejecutar le damos a yes le damos permiso seleccionamos modo español o si lo queréis en inglés en inglés y le daríamos al siguiente aquí ponemos la unidad donde os gustaría guardarlo aquí le damos a rechazar aquí le damos a rechazar aquí le damos a lanzar aplicación y terminar vamos a ver un poquito las opciones que tiene tiene aquí ajustes para verificar verificar los dispositivos del sistema las actualizaciones y el idioma y por si queréis cambiar la carpeta de descargas después tenemos el historial por si queréis restaurar y las utilidades útiles restauración programas y características sistema configuración de pantalla fuente alimentación gestión de redes recursos compartidos gestión de ordenador panel de control gestión de discos gestión de tareas y lista línea de comandos entonces si queréis actualizar los componentes los controladores le dais aquí y buscáis a encontrar ahora si os gusta este vídeo y queréis saber más acerca de temas de vídeos del ordenador dejadmelo en los comentarios vale aquí tendríamos todos los controladores que hay que actualizar joder no me esperaba tanto la verdad le damos a instalar a los 61 dispositivos vamos a esperar vamos a esperar vale está a punto de acabar ya vamos a esperar 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 Gracias. Y una vez ya tenemos esto, pues lo que faltaría sería reiniciar el PC y ya lo tendríamos actualizado con todos los drivers. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, responded a la encuesta, pasados por el canal secundario, dejad vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Gracias.